Te parecerá inocente y sin embargo es evidente que aquí ni el más se lo cuente ni mil lenguas de serpiente. ¿Me podrían contestar si alguien entre tanta gente, incluidas las videntes, con sus visiones nacientes ven en la historia reciente de Oriente y Occidente, una razón que alimente esta dimensión de mente? Si mi mente no me miente, alguien entre los oyentes me podría contestar. Si es que el agua tiene el dueño, ¿quién manda sobre la luz? ¿Quién gana con este suelo? ¿Quién gana con nuestro cielo? ¿Quién gana con nuestro sol?